Yo no se que pasa contigo guapa, yo no se que tiene que tu me mata Cada dia que pasamos una lucha, dice que me quiere pero no me escucha Ven tu que me hambre coquillida, ahora tus ojitos verde niña mas bonita Poemas escondidos en tu pelo, segundo maldito, instante perfecto Mis sentimientos escriben con mayúsculas, tus manos en mi piel son como una brújula Piensa que la vida asondaría, dime que me quiere aunque sea mentira Bésame, necesito un brillo de tu amanecer Te quiero más, casi cada día respirado, tus ojos grandes como el mar Enseñame tu alma como te he echado, no puedo estar Segundo sin sentir, eres un perfume carmesí, me da tu pecho solo para mí Acércate, si te veo el mundo del rebeo, eres más dulce que la miel No sé como te era una y dos, otra vez te quiero más Sale de la cama, no me das cariño, yo no soy un niño Como cambia la vida, como cambia la historia, ahora me quiere y luego me odia Loco, loco, que yo me vuelvo, sin tu cara, sin tus ojos, sin tu cuerpo Hoy quiero entregarte el mejor regalo, luchando por la niña a la que yo más amo Capricho manantial de tu sonrisa, las estrellas me regalan tu caricia Es la fuerza del amor y del querer, no discútenme y bésame Bésame, necesito un brillo de tu amanecer Te quiero más, y cada día respiras, tus ojos grandes como el mar Enseñame tu alma como te he echado, no puedo estar Segundo sin sentir, eres un perfume carmesí, me da tu pecho solo para mí Acércate, asistirme al mundo del rebeo, eres más dulce que la mía Sé como te era una y dos, otra vez te quiero más Te quiero más, y cada día respiras, tus ojitos grandes, grandes como la mamá No puedo estar, segundito sin sentir, eres un perfume carmesí No me arreglaré, pero me dice que la mía, estoy como te era una y dos, otra vez te quiero más Te quiero más, y cada día respiras, tus ojos grandes como el mar Enseñame tu alma como te he echado, no puedo estar Segundo sin sentir, es un perfume carmesí, me da tu pecho solo para mí Acércate, asistirme al mundo del rebeo, eres más dulce que la mía Sé como te era una y dos, otra vez te quiero más Te quiero más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video